Bueno pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya ha ocurrido, estamos dentro en el OG Fortnite Bueno, lo han llamado Fortnite Orígenes, pero a mi me gusta más lo de OG La cosa es que he estado 25 minutos en una espera que te ponen para poder conectarte Ha llegado el momento y podemos ver todas las skins, el pase de batalla, todo lo nuevo que ha traído y lanzarnos a la isla Aquí lo tenemos, un montón de cositas que veo sabrozongosísimas, pero antes de meternos a ver nada os recuerdo que podéis ir a apoyar a un creador, código Luzu, aceptar Y de esa manera me apoyáis como creador de contenido de Fortnite, cosa que os agradezco muchísimo, dadle, dadle, dadle Vamos a ir al pase de Orígenes y quiero todas las skins, o sea ya os dije, han hecho un mix de un montón de las skins antiguas De todas esas seasons, de todas esas temporadas del capítulo 1, así que vamos a comprar el pase lo primero Vamos a confirmar la compra Pase Orígenes desbloqueado Voy a comprar un montón de niveles, os lo digo desde ya Ok, tenemos Caballero Spectra, que es el que estaba basado en el Dark Knight Vamos a comprar niveles ¿Que cuántos quiero comprar? me dice, señor Quiero comprar todos los que me dejen comprar Quiero comprar todo lo que haya, tío Eh... Oh, no, que no tengo B-Bucks No hay ningún problema, dadme un momento Vamos a comprar ¿Cuántos me hacen falta? No sé, pero me lo voy a comprar todísimo O sea, no le tengo miedo a nada No le tengo miedo a nada 50 niveles, vamos a por ello 6.000 pavos Vamos a empezar con 10 nivelitos A ver qué pasa Obtener recompensas Qué guay, vamos a tener un montón de wallpapers nuevos A ver qué tenemos Tenemos skins de armas, tenemos picos O sea, todo esto tiene que ver con el Caballero Spectra este, ¿verdad? Vamos a obtener todo Quiero las skins Quiero las skins, sobre todo esa del banano, tío En modo banano split Os lo digo desde ya, de todas maneras Vamos a tener un montón de problemas Porque todo el mundo está ahora mismo Intentando conectarse al juego O sea, literal Todo el mundo queremos hacer lo mismo Que es jugar Aquí tenemos la página de Bananucho Lo único que necesito para una buena fiesta Es a mi banda Y algo que explote a lo grande Pone Dámelo todo Mira al Bananucho, tío Esta skin Ay, viene con diferentes versiones Dámelo todo, por favor ¿Cómo es la música de Bananucho? Es durísima, ¿no? ¿La canción esta de Bananucho? What? Damn, son Vamos a comprar estos niveles Vamos a dejarnos ya de bromas, ¿no? Me voy a comprar todo lo que haga falta 40 niveles Comprar niveles ¡Hala! ¡Eh! ¡Bananucho! Te tengo, amigo Hermanitos helados Estos son picos Nos dan b-bugs ¡Banachila! Mira esta mochilita de banano ¡Qué cute es, ¿no? ¿Qué tenemos en la siguiente página? Tenemos otro Bananucho De matcha Me encanta Esto además Me parece que era como muy El rollo de Fortnite Del momento, ¿no? O sea, todo Me parece que el juego Se tomaba a sí mismo Menos en serio Que hoy en día Y creo que es uno de los ¿No? De las cosas que lo hacían Más atractivo Como que le gustaba más a la gente Tenemos las otras versiones De Bananucho Con las gafas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Y el de chocolate? Ok, o sea, es estilo Chocolate y es Increíble Siguiente página Aquí entra Lince renegada Ya os dije que era una mezcla Entre la skin de Lince Que yo había utilizado mucho Cuando salió Yo la ponía todo en negro En la última versión Me encantaba Esa es una de las primeras skins Como más slick Así que Vamos a comprárnoslo Todo Pantalla de carga Basada En la original De la temporada 5 Si no me equivoco Creo que era también De la temporada 5 A ver Tenemos también skins de armas Tenemos la skin Bueno, justo estaba hablando Lince renegada Tormenta oscura Aquí hay otra versión De la skin Fijaos Se va poniendo más serio El tema, ¿verdad? Sí, se va poniendo más serio ¿Es posible que me haya equipado Sin querer una Una de las skins De Bananucho? Creo que sí Tío, la de chocolate Venga, aceptar Siguiente página Uuuu Llegamos a Ragnarok Mezclado con Omega Adelante Joder, me acuerdo Es que estas skins Fueron tan míticas Tío, tan, tan míticas Vamos por aquí Mira, le han puesto Una con un barco vikingo Una capita también Es una mezcla Entre Omega Y Ragnarok O sea que Bueno, y Omega Y cuando digo Omega También me refiero a Carburo Porque realmente También se parece A la skin de Carburo Lo más que Omega Fue como el villano Y fue la más La más popular ¿No? Digamos Aceptar A ver que tenemos En la última Y aquí tenemos Uff Esta sí que está dura Esta sí que está dura Atentos La armadura del heraldo Obtener recompensas Tenemos pico también Que se parece mucho A la Omega Por cierto Tenemos estelas Mira Apareció al dragón También que había Antiguamente Y tenemos Omega Rock Oh shit Bueno Con todo esto Hemos completado El pase de batalla Así que Vamos a ver Qué más tenemos En la tienda de objetos Había alguna cosilla más Que es Al margen Obviamente Va a haber skins Y cosas que puede Que tengáis Ya desde las temporadas Antiguas Y otras que Os da la oportunidad De recuperarlas otra vez ¿No? Yo todas estas Ya las tenía Pero esta sí que está guay Que apareció en todos Los vídeos Y demás Así que Vamos a pillarla ¿No? Aunque sea por obtenerla Tío Obtener Y ahí tenemos todo Uh Esas garras Es un pico Esto está buenísimo ¿No? Total Que ahora sí que estamos aquí Porque es cierto Me he puesto la de La del bananucho De chocolate Sin querer ¿Qué deberíamos de poner? Yo debería de ponerme La de Omega Rock O debería de ponerme De Omega Rock Tenemos ya Todo esto Y podemos elegir con Oh shit Oh shit Esto está guapísimo Pero creo que Como os decía Para hacerle Un poco homenaje Al Fortnite Antiguo Habría que ponernos El estilo ¿Qué diferencia hay entre Ah auriculares sí o no? Vamos a ir con esto Así tal cual ¿Vale? Primera vez que vamos a caer Lo siento Si apestamos Si nos matan Nada más caer Me da exactamente lo mismo Yo solamente quiero caer En chiringuito chatarra El resto Me la pica Y ojo Porque tenemos de vuelta El lobby original Tío No me lo creo Pero no han puesto De todas formas Las fotos originales De las armas Ahí vamos Con nuestra primera caída Vamos allá No me lo puedo creer Va al sabotín Parque placentero No me lo creo Tío No me creo Que estoy cayendo otra vez En este mapa Y además Legit O sea Sin ser una isla Sin ser Nada así Qué buena sensación Tío Y con cuidado Aterrizamos En chiringuitito ¿Dónde ha caído? Ha caído alguien por aquí Y de aquí Vale una grieta Está ahí detrás ¿Dónde estás escondido amigo? Que te oigo Vale Lo tenemos Lo tenemos Por un momento No sabía dónde estaba Tío Me estaba volviendo loco En plan pensando ¿Dónde mierda se ha metido este tío? Ya tenemos todo Me voy a llevar esto En vez de la escopeta táctica Así Es momento de seguir Joder Mi pequeño chiringuitito tío Avancemos Tengo una grita Tengo algo de escudo Tengo una R Bueno suficiente Suficiente por ahora Estamos cerca de la zona No estamos tan mal A ver si me da Como para encontrar un sniper No sé qué sniper Se han anunciado que van a meter Los de cerrojo Pero no sé Cuáles estarán ahora disponibles En el juego tío Ojalá que esté El sniper pesado Lo antes posible tío Vamos al moai Que está ahí Guau 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 Pero como me ha enchufado así Oh pero este pago Este pago tío Ha venido con todo A esto me refería antes Me piro Me piro porque este me la va a liar Tengo 70 de vida ahora mismo O sea me enchufa 3 veces bien Con cualquier arma Y me revienta Vamos por aquí A ver si me puedo curar Y pillar alguna cosita Como no sabemos los sitios Guau me ha atacado Con un misilazo Nada más empezar ¿Qué hago con sociedad Sibarita tío? Me pongo a rastrear Un poquito Me pido uno de estos Y avanza un poco más rápido Quizá Yo creo que puede ser Mejor idea ¿verdad? A la mierda al pino Yo creo que lo mejor Que puedo hacer es Moverme por aquí Y ver que podemos encontrar Ojo y que aquí tenemos También setitas Nada me asusta No temo morir Y nadie me va a poder Impedir saltar A buscar sweats Que me van a reventar No me importa Nada me importa Vamos allá Vale tenemos otro Ok Vamos vamos Tengo rifle De tirador Voy a hacer una Una zonita aquí De vigía Porque no veo movimiento En ningún sitio Hay un tío Me tomas el pelo Ahí Te he oído disparando Ah estás ahí Está muy escondida La gente Me han cambiado Mucho este rifle Tío De cuando salió Es bastante chungo Pegar No os miento Me ha quedado algo Por aquí Que me pueda servir Mira más misiles Eso me puede venir bien Vamos a empezar A reventar cosas Hostia Ahí hay alguien detrás Vale tocado Otro muerto Hostia Hostia Me la lia Cuidado Oh shit No Hemos quedado Terceros Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho chicos Lo he pasado mal Pero lo he pasado bien A la vez Tengo muchas ganas De seguir explorando Un poco el mapa Ver que hay por ahí Así que Espero que os haya estado Bien Contadme donde queréis ir Vosotros Donde deberíamos ir A explorar En la siguiente partida Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Qué tal ha sido este? Una maravilla Música Música Gracias por ver el video.